¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Diego Segura y en este vídeo vamos a ver unos datos curiosos, así que quédate conmigo. ¿Sabías que la mayoría de los autobuses escolares son amarillos porque es el único color que es visible bajo cualquier circunstancia? ¿Sabías que los ciervos mudan sus cuernos? Este proceso es conocido como desmogues, es totalmente indoloro para el animal y lo hacen una vez al año. ¿Sabías que la botella de vino más antigua de la que se tiene registro tiene 1600 años de antigüedad y fue desenterrada de una tumba romana? ¿Sabías que Hitler jamás subió la Torre Eiffel porque le daba flojera subir los 1600 escalones? ¿Sabías que el primer correo electrónico que se mandó contenía un mensaje de prueba con la palabra QWERTY U-I-O-P? ¿Sabías que el puente de los candados en París podría colapsar por tanto amor? ¿Son tantos los accesorios que le cuelgan a este puente que las personas lo tienen que retirar porque si no podría colapsar porque son demasiadas toneladas de peso? ¿Sabías que Chanel realizó el anuncio más caro de toda la historia? En el año 2004 gastó 33 millones de dólares para hacer un anuncio. ¿Sabías que existen dos países en los cuales no puedes comprar Coca-Cola? Corea del Norte y Cuba. ¿Sabías que la cara de Al Pacino estaba en el primer logotipo de Facebook? ¿Sabías que en el siglo XX había un mito que la fotografía te robaba el alma? ¿Sabías que Facebook es azul porque Mark Zuckerberg es daltónico? ¿La red social de WeChat en China es más grande que Instagram? ¿Sabías que la Venus de Botticelli fue utilizada para demostrar qué beneficios tenía el programa de ilustrador de Adobe? ¿Sabías que el nombre de Google fue tomado del término Google que significa uno en un millón? ¿Muchos consideran que dar tu cuenta de Netflix es una prueba de amor? ¿Sabías que el gigante de tecnología WhatsApp solamente cuenta con 55 empleados en total? ¿Sabías que Walt Disney tiene más Oscars que la actriz Meryl Streep? ¿Sabías que en la Universidad de Stanford crearon una computadora que solo funciona con gotas de agua? ¿Sabías que en Chicago existe el edificio Instagram? Obviamente todos quieren tomarse una foto ahí así que tienes que hacer fila. ¿Sabías que en sus inicios McDonald's no vendía hamburguesas sino que vendía hot dogs? ¿Las personas cuentan más su vida en Instagram que en la vida real? Hay un estudio que comprueba que las personas comparten más historias en sus redes sociales que en su vida personal. ¿Sabías que el nombre de la compañía Yahoo en realidad es un acrónimo? ¿A que no sabías que existe la página de Google Mirror en el cual tú ves la página de Google como si fuera un efecto espejo? ¿Sabías que en el año 2003 Samsung lanzó un celular con la temática de Matrix la película? ¿Sabías que si tú agregas un código a la página de Facebook puedes ver el perfil de Mark Zuckerberg? Solamente agregas la diagonal 4. ¿Sabías que cuando fue el atentado de las Torres Gemelas Michael Jackson tenía una cita en una de las Torres Gemelas? Sin embargo se quedó dormido, así que se salvó un par de años hasta su muerte. ¿Sabías que el 90% de las personas editan sus fotos antes de subirlas a las redes sociales? ¿A que no sabías que Isaac Newton estuvo en el primer logotipo de Apple? ¿Sabías que Gucci tiene el récord Guinness en haber vendido los jeans más caros de la historia? Algo así como $3,300. ¿Sabías que la compañía de HTC fue la primera compañía en crear aplicaciones móviles? ¿Sabías que la compañía BMW en sus inicios vendía aviones, avionetas y helicópteros, pero después de la Primera Guerra Mundial quedó devastada y tuvo que empezar a vender automóviles? ¿Sabías que las computadoras de Apple son a prueba de balas? ¿Sabías que China es el país que utiliza más internet en todo el mundo? ¿Sabías que está comprobado que en las citas amorosas los primeros 10 minutos son de mentiras? Como una persona quiere impresionar a la otra, mutuamente se dicen mentiras durante los primeros 10 minutos. ¿Sabías que la etapa del enamoramiento solamente dura 3 meses? ¿Sabías que está comprobado que el 99% de los matrimonios son por conveniencia? ¿Sabías que hay 4 ciudades en el mundo en las cuales está prohibido morirse? Estas ciudades se encuentran en Japón, Noruega, Italia y Francia. ¿Sabías que Jim Cummings, quien es quien dobla la voz de Winnie Pooh, llama a los hospitales en sus tiempos libres para hacer sentir mejor a los niños en etapa terminal? ¿Sabías que cuando hay dos personas que se aman, los latidos del corazón se sincronizan? ¿Sabías que en Cleveland, en Estados Unidos, está prohibido cazar ratones? ¿Sabías que en Japón los números 4 y 9 son símbolo de muerte? ¿Sabías que si tú le das click al mouse 10 millones de veces puedes bajar una caloría? La dirección de tu casa es única en el mundo. ¿Sabías que los elefantes piensan que los seres humanos somos tiernos? ¿Sabías que hay muchos estudios que comprueban que besar te reduce el estrés? ¿Sabías que la palabra cementerio viene del griego dormitorio? Aunque el cocodrilo es muy temible, no puedes sacar la lengua. Se hizo un estudio en el cual se le preguntó a las personas que cuál era la hora del día en la cual se sentían más felices. Casi todos respondieron que era a las 7 de la noche, por lo cual es un momento perfecto cuando tú quieres realizar algo con tu pareja. El famoso artista Anthony Hopkins no parpadea ni una sola vez en la película El silencio de los inocentes. Está comprobado que la inteligencia del niño es heredada por la madre. ¿Sabías que en promedio una persona desbloquea su celular 100 veces? ¿Sabías que si tú vivieras en Júpiter y en Saturno serías millonario porque llueven diamantes? ¿Sabías que en promedio una persona dice 3 mentiras cada 10 minutos en una conversación? ¿Sabías que la fotografía en sus inicios no se llamaba fotografía? Se llamaba heliografía. Ahí te va un reto. ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? ¿Sabías que si tú pierdes el dedo meñique, pierdes el 50% de la fuerza en tu brazo? ¿Sabías que en Urano una estación dura 21 años? ¿Sabías que para hacer un kilo de miel las abejas deben recorrer un millón 440 mil flores? ¿Sabías que los dientes humanos son casi tan duros como los diamantes? ¿Sabías que Thomas Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad y por eso es que inventó la bombilla? ¿Sabías que el ataque de hipo más largo de la historia duró 68 años? ¿Sabías que las hormigas nunca duermen corrido? ¿Solo descansan entre 4 y 5 horas al día en siestas de un minuto? ¿Sabías que una gota de petróleo puede contaminar 25 litros de agua? ¿Sabías que la cámara más grande del mundo toma fotos a 3200 megapíxeles? ¿Sabías que la isla Faisanes cambia de nacionalidad cada 6 meses entre España y Francia? ¿Tú sabías que no se puede domesticar a un elefante africano? ¿Sabías que el elefante es el único animal que tiene 4 rodillas? ¿Sabías que desde el espacio se pueden apreciar 15 amaneceres y 15 anocheceres por día? ¿Sabías que cuando tienes periodos muy largos sin dormir empiezas a ver a tus enemigos alrededor? ¿Sabías que la leche del hipopótamo es de color rosado? ¿Sabías que la música no solamente hace bailar a tu cuerpo sino que también hace bailar a tu corazón? ¿Sabías que la Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca? ¿La fotografía más antigua del mundo es de un señor lustrándose los zapatos? ¿Sabías que 100 tazas de café en 4 horas pueden matar a una persona? ¿Sabías que los padres de Albert Einstein pensaban que él era retrasado mental porque era muy diferente a los demás niños? ¿Sabías que el nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts? ¿Sabías que el primer emoticón creado en la historia fue de una carita feliz? ¿Sabías que la guerra de los 100 años en realidad duró 116 años? ¿Sabías que el primer celular del mundo pesaba casi un kilogramo? Este pesaba 800 gramos. ¿Sabías que los nombres de las películas muchas veces se cambian porque no tienen una buena visibilidad en Google? ¿Sabías que el logo de los caramelos más famosos de España fue diseñado por Dalí y le tomó una hora en hacerlo? ¿Sabías que una persona solo puede vivir un mes sin consumir alimentos y una semana sin consumir agua? ¿Sabías que en el año 2013 demandaron a Red Bull con 13 millones de dólares porque no te da alas? ¿Sabías que existe una flor transparente que se llama flor esqueleto? ¿Sabías que al igual que las huellas digitales la lengua de una persona es única e irrepetible? ¿Sabías que los osos hormigueros consumen más de 35 mil hormigas cada día? ¿Sabes cuáles son las tres contraseñas más utilizadas en el mundo? La primera es la palabra password, la segunda son los números del 1 al 5 y la tercera son los números del 1 al 6. ¿Sabes que el primer video publicado en YouTube se llama Me at the Zoo? ¿Qué es cuando uno de los fundadores sube un video suyo en el zoológico? ¿Sabías que los gatos duermen más del 70% de su vida? ¿Sabías que la empresa Pantone definió el amarillo Simpson como un color? ¿Sabías que los escorpiones prefieren suicidarse antes que se los coma un animal? ¿Sabías que las zanahorias antes no eran naranjas sino que eran púrpuras? ¿Tú sabías que las primeras almohadas no eran con plumas sino eran de piedra? ¿Sabías que siempre nos despertamos entre 1 y 2 centímetros más altos? Y a lo largo del día nos vamos encogiendo esos 2 centímetros para recuperarlos al día siguiente. ¿Sabías que se necesitan 200 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola? ¿Sabías que el primer anuncio de McDonald's fue tan aterrador que lo tuvieron que quitar porque en lugar de causar hambre causaba miedo y es porque el payaso era aterrador? ¿Sabías que la primera palmera creció en el polo norte? ¿Sabías que tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas? ¿Sabías que el primer producto que se vendió en todo internet fue una pizza vendida por Pizza Hut? ¿Sabías que si te comes 40 semillas de manzana podrías morirte? ¿Sabías que si los gatos pierden sus bigotes se caen? ¿Sabías que los koalas pueden pasar toda su vida sin beber agua? ¿Sabías que en realidad las personas sí podemos morir de la risa? Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente.